El conocimiento más secreto Y también encuentras la felicidad más profunda Y también encuentras la más profunda felicidad Esta ha sido nuestra experiencia con la práctica de yoga Esta ha sido nuestra experiencia con la práctica de yoga En toda una vida prácticamente encontrar que el yoga tiene una profunda filosofía En toda nuestra vida podemos encontrar cómo el camino de yoga tiene un significado muy profundo Una profunda filosofía Y una filosofía muy profunda El verdadero yogi es un gran filosofía Porque yoga significa unión Entonces a qué te quieres unir Queremos unirnos a la felicidad y a la sabiduría Y felicidad y sabiduría significa amor universal Por eso tomamos el sendero del bhakti Es por eso que estamos tomando este camino de bhakti Que se llama significa también Ishvara Pranidana It's also called Ishvara Pranidana Uno de los cinco aspectos de yama One of the five yamas Primero Svadhyaya O sea no primero pero está Svadhyaya Y está Ishvara Pranidana Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Svadhyaya significa que vas a meditar en tu ser Y después de Shvadhyaya viene Ishvara Pranidhana. Que significa que vas a adorar al Supremo. Porque una vez que te conoces a ti mismo o a ti misma te das cuenta entras en ese mundo superior. Y ese mundo superior tiene Ishvara. Eso es lo que nos enseña la ciencia del yoga. Eso es lo que nos enseña Patanjali. Esto es también lo que nos enseña Patanjali. Por eso dice Ishvara Pranidhana porque hay un Ishvara. Ishvara significa un Señor. Ishvara significa un Señor. En este caso es el Señor del Amor. En este caso es el Señor del Amor. El Señor de la Felicidad. El Señor de los Juegos Divinos. El Señor de los Juegos Divinos. Por lo tanto lo vas a pasar muy bien en ese plano superior. Y ese acceso será definitivamente a través del Amor. Y que te encuentras un acceso a través de Amor. Ahora mismo, si practicamos yoga es porque estamos sintiendo un amor. Un gusto por estar bien, por sentirnos bien. Estamos sintiendo un amor por la práctica, un amor por la paz, por la salud, por la armonía. Entonces, empezamos a sentir el sabor por las cosas superiores. Que al mismo tiempo son muy simples. Por ejemplo, ahora ustedes están sentados en el suelo. Por ejemplo, ahora ustedes están sentados en el suelo. Eso es algo muy simple. En la casa nadie se siente en el suelo. Y en nuestra supuesta cultura eso sería como muy mal visto, como algo muy primitivo. En nuestra so-called culture, it is looked upon as something very primitive, not a good idea. Sin embargo, nosotros estamos muy felices si podemos sentarnos en el suelo. Sentimos que es una postura firme y saludable. Sentimos que esta es una postura muy establecida y muy saludable. También empezamos a disfrutar de simplemente respirar. Y también empezamos a disfrutar de simplemente respirar. Empezamos a entender que hay una ciencia de la respiración. Empezamos a entender que hay una ciencia de la respiración. Todavía desconocida para el occidente. Este es un conocimiento maravilloso, que todavía no es tan bien conocido en el occidente. Pero nosotros somos muy afortunados porque estamos encontrando estas verdades. Estamos encontrando toda esta sabiduría maravillosa. Estamos encontrando toda esta sabiduría maravillosa. Que lo podemos experimentar inmediatamente. Y casi inmediatamente podemos sentirlo, podemos experimentarlo. Sin hacer ningún gasto extra. Sin hacer ningún gasto extra. Sin hacer ningún gasto extra. Sin ninguna parafernalia o sin ninguna tecnología. Sin hacer ninguna tecnología o cualquier tipo de extra. Es un entrenamiento. Entonces yo recuerdo cuando era joven y comencé a practicar yoga. I remember when I was young and I started to practice yoga. Y yo me sentía muy feliz. I felt very happy. Yo decía, en realidad No necesito nada para estar así de feliz. I was just thinking, I don't need anything to be happy just like this. No necesito de ningún instrumento especial Absolutamente nada Lo único que necesito es hacer la práctica Entonces yo me doy cuenta que realmente aquí hay un conocimiento Así que esto es lo que me dijeron que aquí hay un conocimiento Porque la vida no puede ser tan complicada La vida no puede ser tan complicada La vida humana no tiene por qué ser tan difícil La vida humana no tiene por qué ser tan difícil No hay razón por que la vida humana debe ser tan complicada Entonces el yoga me está simplificando todo Muy difícil So yoga is actually making the things more simple Satisfacción, salud, felicidad Satisfaction, health, happiness Y después uno empieza a encontrar que hay mucho conocimiento El prana, los chakras El prana, los chakras Todos los beneficios de los asanas, de los bandas Todos los beneficios de los asanas, de los bandas ¿De dónde viene todo este conocimiento? ¿De dónde viene todo este conocimiento? Ningún científico todavía ha descubierto algo así No científico todavía ha descubierto algo así Es imposible que un ser humano descubra este conocimiento por sí solo Es un conocimiento que viene de arriba Es un conocimiento que viene de arriba Y es justamente para conectarte con lo de arriba Y es imposible conectarse con lo de arriba Si no hay una invitación, digamos, de ese plano No podemos ir a ver a uno de nuestros maestros Decía, no, no puedes ir a ver al rey Si el rey no te invita Por ejemplo, no puedes ir a ver al rey Si no está, especialmente, en la invitación Bueno, yo considero que todos ustedes están recibiendo esa invitación Por estar descubriendo la belleza del yoga Porque están descubriendo la belleza del yoga Yo también comencé pensando que yoga era solamente una gimnasia Pero yo veía que en los libros del yoga también se decía que había una relación muy íntima entre el cuerpo y la mente Y eso ya era algo sorprendente para mi época Para mi época, hace 50 años atrás Esto fue como hace 50 años atrás Hace 50 años atrás Si tú creías en el aura, eres una persona, eres un revolucionario Si tú creías en los viajes astrales, estabas loco Y si creas en los viajes astrales, estás en realidad malo. Y es tan peligroso ser excomulado. Entonces era muy sorprendente todo este conocimiento. Entonces todo este conocimiento fue muy sorprendente. Algunas personas hablan mucho de la relación entre el cuerpo y la mente, que las enfermedades son causadas por la mente. Entonces hoy en día los psicólogos saben mucho sobre esta conexión entre la mente y el cuerpo, y que todas las enfermedades vienen de la mente. Lo muestran como grandes descubrimientos. Pero para la ciencia de yoga eso no es nada. Pero para la ciencia de yoga eso no es nada. Son elementos completamente básicos. Estos son elementos de la mente. Entonces el yoga es una ciencia muy completa. Entonces el yoga es una ciencia muy completa. Entonces el yoga es una ciencia muy completa. Tiene nuestra ciencia muy completa. Nuestro karma. Nuestro karma. Nuestra inteligencia. Nuestro karma. Nuestra inteligencia. Y nuestro espíritu. y nuestro espíritu, nuestro espíritu. Así que preste atención a nuestro propio propio propio. Tenemos la parte de la gimnasia sana para el cuerpo. Tenemos la meditación para la mente. Tenemos la filosofía para la inteligencia. Tenemos la filosofía para nuestra inteligencia. Tenemos el amor puro para nuestro ego. Y tenemos el amor puro para nuestro ego. Entonces, la ciencia del yoga es la atención completa para todos nuestros seres. Bueno, en mi posición, lo único que yo puedo pedir es que entre profundamente en la práctica del yoga. Entonces, en mi posición, lo único que yo puedo pedir es que, por favor, vámonos profundo dentro de la ciencia del yoga. Porque cuando yo empecé a conocer el yoga, yo pensé para mí, dije, esta es una ciencia tan interesante. Voy a dedicar diez años de mi vida solamente al yoga. Bueno, ahora han pasado más de cuarenta años. Y he encontrado que en yoga lo abarca todo. Yoga es una forma de vida. Yoga es una cultura. Y como dijimos en un momento, viene del Supremo. Y como dijimos en un momento, viene del Supremo. La ciencia del Pranayama, los chakras, todo eso. No solo el conocimiento sobre los chakras, los asanas y todo eso. El poder del Prana. El poder del Prana. Es increíble. La ciencia occidental todavía no descubre nada de esto. Y eso es lo del principio del yoga. Y esto es solo el principio del yoga. Después es la filosofía. ¿Quién eres tú? Realmente. Y después viene la filosofía. ¿Quién eres tú, en realidad? ¿Y cómo te vas a relacionar con el Supremo? ¿Cómo te vas a relacionar con el Éxtasis Supremo? ¿Cómo te vas a relacionar con el Éxtasis Supremo? Entonces imagínate aquí, el mismo Ser Supremo nos está enseñando el Yoga Supremo. Uno de los nombres de Krishna es Yogeshwara. Uno de los nombres de Krishna es Yogeshwara. Que significa el Señor del Yoga. Que significa el Señor del Yoga. Otro nombre de Krishna es Yogindra. Que significa que Él es el Mejor de todos los Yogis. Que significa que Él es el Mejor de todos los Yogis. y por qué es el mejor de todos los yogis porque es el que más te ama porque es el que más te ama es el que está más unido a ti porque él es mucho unido con ti ese yoguindra está en tu corazón y ese yoguindra es realmente inside of your heart acompañándote y enseñándote este yoga por lo tanto yoga es una ciencia divina una ciencia perfecta y hacemos lo mejor de nuestras vidas al dedicarnos a esta práctica todas las actividades de la vida se perfeccionan a través del yoga a través del yoga vas a ser un perfecto esposo una perfecta esposa el perfecto padre, madre el perfecto amigo, amiga porque yoga te va a dar sabiduría y te va a dar un buen corazón el yoga te va a relacionar amorosamente con todo el entorno y eso es verdadera sabiduría verdadera sabiduría es un sentimiento porque a través del sentimiento se llega al verdadero conocimiento porque a través del sentimiento se llega al verdadero conocimiento entonces ahora a través de esta práctica de yoga empezamos a amar lo que es bueno como estábamos diciendo lo que es más sano lo que es más elevado lo que es más sano lo que es más sano de acuerdo con la ciencia del yoga existen tres estados de consencio cuatro estados de consencio hay personas en la ignorancia personas en la pasión personas en la bondad hay personas en ignorancia en pasión y dentro de la bondad está la bondad material y la bondad espiritual entonces sí tenemos cuatro niveles de conciencia generalmente las personas en este mundo lamentablemente están más en la ignorancia y en la pasión ignorancia significa frustración, depresión ignorancia significa depresión, depresión una vida muy amargada una vida muy amargada en la mayoría de la pasión hay muchas ambiciones mucha codicia mucha competencia mucha competencia mucha competencia Entonces, los Vedas los libros sagrados del yoga nos dicen que en las ciudades predomina la ignorancia y la pasión Cuando estamos más en contacto con la naturaleza, desarrollamos la modalidad de la bondad. Cuando estamos más con la naturaleza, para estar conectados, estamos en la modalidad de la bondad. Uno desarrolla una atracción por la verdad. Y en este momento de la bondad, obtienes una atracción hacia la verdad. Una atracción por la verdad, una atracción por una vida saludable, una vida pacífica y armoniosa. Sentimos un gusto por lo sencillo y por lo natural. La práctica del yoga naturalmente nos eleva a la modalidad de la bondad. Naturalmente la práctica del yoga nos eleva a la modalidad de la bondad. ¿Por qué es una práctica superior? ¿Por qué es una práctica superior? Uno siente un cambio en su mente. Uno siente un cambio en su mente. Uno empieza a sentir más aprecio. Bueno, por supuesto, uno también siente que tiene más amplitud mental, más tolerancia, más paciencia. Y de esa manera empezamos a armonizar mejor. Dejamos de ser el centro de todo, el centro del mundo. Dejamos de ser el centro. El centro de la vida. El centro de todo es el centro de todo. Y ponemos la verdad como el centro de todo. Y se meten la verdad como el centro de todo. Esa verdad es este mismo yoga. que es lo que estamos practicando y lo que estamos experimentando todo lo que yo he vivido es lo que yo he experimentado es la belleza del Oriente en Oriente te invita inmediatamente a vivir la experiencia porque la verdad está muy cerca de nosotros la verdad está dentro de nosotros la verdad está dentro de nosotros perteneces a la verdad eres verdad entonces cuando uno se encuentra con la verdadera filosofía comienzas a entender todo empiezas a entender quién eres tú cuál es tu posición en el mundo cuál es tu posición en este mundo y cómo puedes practicar este Ishvara Pranidhana y para nosotros como practicantes de Bhakti Yoga es lo más elevado porque Ishvara Pranidhana es justamente la relación con lo más elevado cuando te relacionas con lo más elevado también te vuelves el más elevado si te vuelves amigo del rey también eres una persona muy importante si eres amigo del rey hay muchas leyes y reglas que ya no se te pueden imponer cuando te vuelves amigo del rey cuando te vuelves amigo del rey no te pones a seguir todas estas regulaciones y prescripciones de la misma manera cuando tú eres amigo o amiga de Ishvara te liberas del peso del karma the same way when you become a friend with Ishvara you liberate yourself from the load of karma te liberas de la red de los nacimientos y se liberan de la rueda del ciclo de este mundo de este ciclo de vida Entonces, de esa manera, practiquemos yoga con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra inteligencia y con nuestro espíritu Entonces, de esta manera, practiquemos yoga con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con nuestra inteligencia y con nuestra alma Esto es un yoga completo Donde tú vas a encontrar plena satisfacción Esto es donde vas a alcanzar plena satisfacción Porque así como esta práctica te da plena satisfacción a tu cuerpo, yo te aseguro que también te dará plena satisfacción a tu mente y a tu espíritu Así que, en el mismo modo, esta práctica te da plena satisfacción a tu cuerpo En el mismo modo, te dará, te asegurarte, que te dará, también, a tu espíritu y a tu espíritu Y a tu espíritu, a tu espíritu, a tu espíritu Si es que todavía no lo han experimentado Quizás, por supuesto, no has experimentado esto Pero eso ha sido mi experiencia Pero esto ha sido mi experiencia En mi práctica de yoga, el yoga me fue llevando a los planos más sutiles Que es justamente el nivel del espíritu Que es, en realidad, el nivel del espíritu Entonces, en el yoga, no hay engaño Entonces, en el yoga, no hay engaño Porque te dará plena satisfacción Porque te dará plena satisfacción Y no es una satisfacción engañosa Porque es una satisfacción relacionada con la liberación Con la trascendencia de este mundo Así que nos sentimos muy afortunados De haber conocido todo este proceso Y por eso amamos a nuestros gurús Amamos estas enseñanzas Y amamos estas enseñanzas Y hemos dedicado nuestra vida a ello completamente Y hemos dedicado nuestra vida a ello completamente Porque sabemos que al hacerlo también Le hacemos el mayor bien a este mundo Es la mayor obra de beneficiencia para el mundo Es el mayor beneficio para el mundo Como decía nuestro maestro espiritual Él decía si eres un yogui Inmediatamente estás participando de las mejores causas del mundo En todas las mejores causas del mundo En todas las mejores causas En todas las mejores causas Porque el yogui es automáticamente ecologista Ecológico Apoya la ecología Porque el yogui es automáticamente un ecólogo Él está ayudando, apoyando la ecología Es amigo de los animales Él es el amigo de los animales El yogui te enseña a tener una buena salud El yogui te enseña a tener una buena salud Apoya todas las causas del mundo Apoya todas las causas no violentas Él también ayuda a todas las causas no violentas Apoya la familia, la armonía Todas las buenas causas Él también ayuda a la biología, la familia Todas las buenas causas de esa manera te puedes sentir como una persona completa porque estás cumpliendo bien con todo entonces de esa manera durante esta práctica nos volvemos parte de la solución y no del problema estamos cumpliendo con los ideales más elevados para la humanidad eso es lo que yo puedo sentir y eso es lo que están eso es lo que están diciendo los grandes las grandes almas los mahatmas y eso es algo que también que podemos comprobar porque estamos entregando una forma sencilla de vivir una vida sencilla y elevada una vida sencilla y elevada una forma sencilla y elevada donde todos podemos ser felices donde todos podemos ser felices hay una frase muy hermosa de Gandhi por ejemplo por ejemplo él dijo ten una vida simple para que otros puedan simplemente vivir y todo eso es yoga todo esto es yoga la verdadera riqueza esta es la sencillez la verdadera felicidad la verdadera felicidad está en la satisfacción la verdadera felicidad está en la satisfacción en estar satisfecho con lo mínimo de este mundo de esta vida de este mundo hay una historia por ejemplo entre Vamana que era un avatar un avatar de Vishnu llamado Vamana que habló con un gran rey llamado Bali hay una historia sobre una impranación que se llama Vamana es una impranación de Vishnu y un gran rey whose name is Bali entonces Bali era tremendamente poderoso Bali was very powerful y Vamana se acercó en la forma de un niño Vamana de un pequeño niño Vamana a pedirle una limosna and Vamana broached him as a small child Vamana a pedirle una limosna mendigarle he was asking for begging begging entonces Bali Maharaj le dijo bueno yo he conquistado el mundo pígeme lo que tú quieras so Bali Maharaj told him ok I have conquered the whole world ask me anything what you like Vamana le dijo necesito dame tres pasos de tierra y Vamana they told him give me just tres pasos de tierra de tierra entonces Bali Maharaj se rió dijo tú eres un niño tú no sabes todo lo que tú me puedes pedir no te imaginas so Bali Maharaj was laughing at him and saying oh you're just a child you don't understand you cannot imagine you don't know all these things which you can ask me anything for tú me puedes pedir islas me puedes pedir princesas me puedes pedir tesoros you can ask me for islands for princesses for treasures solo me estás pidiendo tres pasos de tierra eso es absurdo so you ask just three steps of land this is absurd pero este no era ningún niño tonto era una encarnación de vichas he was not some stupid child he was a visionary information yo se le dijo mi querido rey si uno no está satisfecho con tres pasos de tierra tampoco estará satisfecho si conquista los tres mundos so he told him dear king if you are not satisfied with just three steps of land you will never be also satisfied with even if you conquered the whole universe el le dijo el poder de un brahmana insatisfecho se pierde el brahmana pierde su poder si está insatisfecho así le dijo un verdadero brahmana está satisfecho si solo tiene agua para tomar ese es el arte que nosotros debemos aprender so this is the art which we have to learn el arte de estar satisfechos the art to be satisfied el arte de ser tolerante y armoniosos the art to be tolerant to be harmonious el arte de ser el amigo de todos and the art to be friends of everyone de esa manera mis queridos amigos in this way my dear friends podemos ver que yoga es el arte de la vida we can see that yoga is actually the art of life es un verdadero arte this is a real art y Krishna lo dice así en el Bhagavad Gita and Krishna says so en Bhagavad Gita Krishna dice yoga karma su kahu shalom que significa el yoga es el arte en todas las actividades he says that yoga is the art of all the activities but the real yogi is always in yoga un yogi puede estar gobernando un país a yogi for example he can be governing a whole country o el yogi puede estar mendigando de puerta en puerta or he can be begging from door to door en ambos casos estará igualmente satisfecho in both cases he is equally satisfied porque realmente no tiene ningún interés en este mundo because he he really has no interest in this well el yogi puede hacer comercio puede hacer cualquier actividad salesman or doing business or any kind of activity porque yoga o yogi significa conectado con la verdad because yoga or yogi means connected with the truth es decir dale a tu vida una conexión con la verdad y verdad significa amor universal eso nos va a mostrar el yoga el yoga nos va a mostrar que todos somos almas yoga nos va a mostrar que todos somos almas ahora mismo por esta práctica empezamos a sentir la felicidad del espíritu la felicidad de la sencillez y la felicidad de seguir la verdad porque estamos siguiendo una ciencia superior una inteligencia superior de miles y miles de años de miles y miles de años la ciencia del yoga es eterna siempre ha existido entonces uno empieza a sentir eso en su espíritu tú sientes en tu espíritu aquí hay una verdad aquí hay algo profundo porque estás sintiendo una satisfacción especial es decir nuestro propio corazón lo está atestiguando lo está atestiguando que nuestro propio corazón es siendo un witness siendo un witness y eso es lo lo que confirman los Vedas y esto es lo que confirman los Vedas y esto es lo que confirman los Vedas la verdad tu corazón dirá esto es y tu corazón dirá esto es lo que yo buscaba esto es lo que yo buscaba esto es lo que me está dando verdadera satisfacción porque tu ser viene de la verdad entonces entonces reconoce la verdad y es como de que manera eso es algo místico por ejemplo se dice que si tu sueltas un ternero en medio de miles de vacas el ternero va a ir corriendo y se va a parar al lado de su madre nadie puede entender cómo sucede esto bueno sabemos porque existe ese misticismo existe esa capacidad entonces también nuestro espíritu tiene la capacidad para correr y pararse al lado de la verdad entonces nuestro espíritu también tiene esta capacidad de correr y de parar exactamente en frente de esta verdad y eso es lo que está aconteciendo ahora en nuestras vidas esa es mi experiencia porque el yoga te acerca a la verdad porque viene de la verdad porque viene de la verdad no es una creación humana no es un ser humano que diga yo inventé el yoga no es un ser humano que diga yo inventé el yoga Patanjali en ningún momento dice yo inventé el yoga yo creé el yoga Patanjali nunca dijo yo inventé el yoga porque eso ya viene porque eso ya viene de antes viene de siempre viene de siempre viene de siempre y es para siempre viene de siempre y es para siempre y es para siempre por lo tanto nunca habrá frustración solamente habrá más interiorización o más profundidad there will be only getting deeper sí eso es la es la la realización de los yogis these are the realizations of the yogis por eso el veda dice ananta sukham yoginam ananta sukham yoginam la felicidad de los yogis es ilimitada porque ellos han llegado a la verdadera meta porque ellos han llegado porque ellos han llegado a la verdadera meta si no esta ciencia ya habría desaparecido si no esta ciencia habría sido reemplazada por otra así como vemos que distintos tipos de gimnasias están de moda por algún tiempo después desaparecen así como vemos que algunos tipos de ejercicios se van a aparecer durante algún tiempo son fashionable y luego desaparecen no hay ninguna ningún tipo de gimnasia que tenga todo un cuerpo de literatura como respaldo no hay ningún tipo de gimnasia que tenga esta literatura y su apoyo para ello si todo un cuerpo de conocimiento de filosofía de ciencia y nosotros estamos ahora ante la puerta de todo ello así que bueno sintámonos muy afortunados así que nos sentimos muy muy afortunados sintámonos muy afortunados sintámonos muy afortunados muy afortunados y agradecidos afortunados porque la finalidad del ser humano es unirse a la verdad porque la idea o el objetivo de ser humano es unir con la verdad entonces cuando practicas esta ciencia estás practicando lo que te corresponde practicar así como al ave le corresponde volar en la mañana estábamos analizando una palabra this morning we were analyzing one word la palabra duya the word duya duya que significa dos nacimientos which means the one has two births duya significa dos ya significa nacimiento duya means two and duya ya means birth entonces no vea dicen que hay dos clases de seres que pueden ser duillas so in the medicine you said there are two types of beings who can be duya uno son las aves y los otros son los seres humanos one are the birds and the others are the human beings las aves son duillas porque primero nacen como huevo y después vuelven a nacer cuando rompen el huevo the birds are duya because they get birth first in the egg coming out with the egg and second time when the egg is opened and they come out entonces de la misma manera también el ser humano tiene dos nacimientos in the same way the human being also has two births o debería tener dos nacimientos or should be having two births el primer nacimiento es el que tenemos de nuestra madre que nos da este cuerpo the first birth is when our mother is giving birth to this body el segundo nacimiento es el nacimiento espiritual que recibimos del maestro espiritual and the second birth is the spiritual initiation which we get from the spiritual master so in the same way as the bird is breaking the egg and it can fly nosotros también debemos volar al aceptar el segundo nacimiento we also have to fly towards our second birth because if the bird is only accepting the first birth it will die inside of the egg in the same way if we are not practicing this yoga it is like just accepting this first birth y vamos a morir dentro del huevo so we are going to die inside of this egg los vedas al universo lo llaman huevo also in the vedas the universe is called egg bramanda bramanda anda significa huevo bramanda means actually egg entonces todo el universo es como un huevo so the whole universe is like an egg nosotros tenemos que salir de este universo and we have to go out from this universe a través del segundo nacimiento and to get our second birth through the second birth y ese segundo nacimiento nos lo proporciona este yoga and this second birth is given to us through this yoga no hay ninguna otra ciencia que quiera sacarte de este universo there is no any other science which want to take you out from this universe in the same way as Krishna says in Bhagavad Gita armado con el yoga levántate y lucha armed with the yoga get up and fight and conquer no solamente tu cuerpo también conquista tu mente y tu espíritu not just your body also conquer your mind and your soul y de esta manera trasciende definitivamente and in this way transcends like completely completely hacia el mundo de la eternidad de la sabiduría y del éxtasis towards the world of wisdom love and ecstasy Satchitanandam Satchitanandam el mundo de la eternidad de la sabiduría y del éxtasis the world of eternity wisdom and ecstasy eso es lo que nos quiere eso es lo que nos puede dar esta ciencia del yoga this is what this science of yoga can give us así que aprovechala en su totalidad so take advantage in its totality porque de esa manera madre yoga va a estar muy feliz because in this way madre yoga madre yoga madre yoga madre yoga will be completely satisfied claro así como una mamá si tu tienes una mamá muy carismática una mamá está muy feliz enseñarte todo vearte todo lo que ella te puede dar ella te lo da con mucha felicidad same way when you have a very charismatic madre she likes to give you everything what she knows what she has we'll be very happy to do it claro entonces bueno ahora decimos madre yoga pero también madre veda ¿verdad? now we say madre yoga but it's also the madre veda veda mata veda mata es decir la madre sabiduría quiere darnos todos lo que ella tiene en su posesión this is the mother wisdom who likes to give us everything what is in her possession porque si una mamá puede tener un hijo o una hija sabia pues está muy feliz porque cuando una madre puede tener un hijo wise she's very happy y esa es la idea del universo and that's the idea of the universe porque existe un plan universal because there's a universal platform or level y si hay un plan universal y un amor universal y ese amor universal desea el máximo bien para nosotros cuando nos elevamos empezamos a encontrar estas cosas y cuando we elevate ourselves we start to meet these things cuando te elevas te encuentras con un mundo positivo cuando te elevas cuando te elevas yourself you meet some positive world Un mundo que quiere ayudarnos, que quiere iluminarnos. Quiere recibirnos para siempre, quiere abrazarnos. El mundo inferior no, el mundo inferior está compitiendo con nosotros. El mundo inferior quiere pisar tu cabeza. Quiere pisar tu cabeza. Un de nuestros maestros dice, este es el mundo de la explotación. Este es el mundo del explotación. El mundo superior es elingo de la ded Euro. En el mundo superior, todos están dedicados... a proveerse del bien superior. en el mundo superior todos están dedicados a providing you with a superior aquí están todos tratando de quitarte el máximo el máximo a tu energía aquí todos están tratando de tomar el máximo de tu energía en el mundo superior están tratando de dar de esa energía y tan pronto en la práctica de yoga tú te das cuenta de esto y el momento que empiezas a practicar yoga tú te das cuenta de esto sí yo puedo recibir energía del aire sí, puedo recibir energía de la luz del sol del agua puedo recibir energía por el simple hecho de caminar descalzo sobre la madre tierra y todo eso nos lo enseña la ciencia del yoga y todo eso nos lo enseña la ciencia del yoga la energía que puedas recibir de tu mente la energía que puedas recibir de la luz del sol y de la luna de la luz del sol y de la luna la energía que puedas recibir de los buenos pensamientos y los buenos sentimientos la energía que puedo recibir y de la luz del sol y de la luz del sol claro, todo eso viene del mundo superior y el yoga te enseña a aprovechar toda esa buena voluntad y el yoga te enseña a aprovechar de esta buena voluntad increíble pero si nos quedamos en el plano inferior solamente vamos a estar peleándonos por algunos mendrugos por algunos negativos si nos quedamos en el mundo imperial ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿mean inglés? ¿sí? ¿y a mí? ¿mean inglés? ¿sí? bueno, muy feliz de estar con todos ustedes aquí so, I'm very happy to be with all of you here algunos vienen desde muy lejos some of you are coming from very far pero estamos todos en la misma casa en la misma familia but we are all in the same house in the same family somos todos hermanos we are all like brothers somos todos hijos de la madre tierra and all children of mother earth y aquí están con la hermosa madre de Uga Shakti so we are here with María Uga Shakti outside spiritual manager Bhakti Shakti puro Shakti yoga Shakti Bhakti Shakti son madre de gran corazón y bueno Kraukra bueno son madre de gran corazón espero que pasen de aquí unos muy lindos días I hope you spend here very nice days sintiéndonos todos en familia feeling all of us in family and they are mothers of great heart yes you forgot what to say yoga significa gran corazón yoga also means great heart sing a bit some mantras muchas gracias a todos thank you very much to everyone feel very happy all of you always very happy es un mantra médico it's a very famous Vedic mantra que todo el mundo sea feliz let the whole world be happy que nadie sufra de pura enfermedad it's no one who suffers from any kind of sickness or a problem Aum Shanti 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 Aum es una o un pedido al supremo Aum is like a request towards the supreme Shanti 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 significa que haya paz para tu cuerpo para tu mente y para tu espíritu and Shanti 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 means let's bring peace for your body for your mind and for your soul and let's bring peace to you like to you Gracias.